Una amenaza invisible, el auge de la candida auris. El mundo microbiano es una fuente constante de asombro y preocupación. En este vasto universo microscópico, cada día se descubren nuevas formas de vida, algunas beneficiosas y otras potencialmente peligrosas. Por cada bacteria beneficiosa, acecha una amenaza potencial. Y entre estas amenazas, la candida auris ha emergido como una de las más preocupantes. La candida auris, un hongo recientemente surgido, se ha convertido en una preocupación importante en entornos de atención médica en todo el mundo. Este hongo no solo es difícil de identificar, sino que también es resistente a muchos tratamientos convencionales. Este hongo, a menudo mortal, representa un grave riesgo para los pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, los pacientes en unidades de cuidados intensivos, aquellos con dispositivos médicos invasivos y los que han recibido tratamientos prolongados con antibióticos son especialmente vulnerables. Es un claro recordatorio de los desafíos siempre presentes en nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas. La capacidad de la candida auris para sobrevivir en entornos hospitalarios y su resistencia a los tratamientos la convierten en una amenaza formidable. La candida auris es una levadura, un tipo de hongo. A diferencia de otras levaduras, esta puede causar infecciones graves en el torrente sanguíneo, el sistema nervioso central y otros órganos vitales. Prospera en ambientes cálidos y húmedos. Los hospitales con su abundancia de equipos médicos y pacientes vulnerables pueden convertirse en caldo de cultivo para este peligroso organismo. Los hospitales con su abundancia de equipos médicos y pacientes vulnerables pueden convertirse en caldo de cultivo para este peligroso organismo. La capacidad de la candida auris para adherirse a superficies y equipos médicos complica aún más su control. El hongo puede persistir en las superficies durante periodos prolongados, lo que dificulta su erradicación. Incluso con rigurosos protocolos de limpieza, la candida auris puede sobrevivir y propagarse. Esta persistencia, junto con su resistencia a muchos medicamentos antimicóticos comunes, la convierte en un adversario formidable en entornos de atención médica. Los tratamientos actuales a menudo no son suficientes y se necesitan nuevas estrategias y medicamentos para combatir esta amenaza. El aumento de la candida auris es un claro recordatorio de la interconexión de la salud humana y los ecosistemas globales. A medida que las enfermedades infecciosas se propagan, también lo hacen los desafíos para la salud pública. A medida que continuamos desarrollando nuevos medicamentos y tratamientos, el mundo microbiano se adapta. La evolución constante de estos organismos requiere una vigilancia continua y un enfoque proactivo en la investigación y el desarrollo. Esta constante carrera armamentista evolutiva requiere un enfoque multifacético para combatir las enfermedades infecciosas. Uno que combine la vigilancia vigilante, los tratamientos innovadores y un compromiso con las prácticas de control de infecciones. Solo a través de la colaboración global y el intercambio de conocimientos podremos enfrentar y superar los desafíos que presenta la candida auris y otras amenazas microbianas emergentes. Un invasor silencioso, transmisión y resistencia de la candida auris. Este hongo emergente ha captado la atención de la comunidad médica mundial debido a su capacidad para propagarse rápidamente y resistir tratamientos convencionales. La candida auris se propaga principalmente a través del contacto. Esto incluye tanto el contacto directo con una persona infectada como el contacto indirecto con superficies contaminadas, como las barandillas de las camas y otros equipos médicos. Esto puede implicar el contacto directo con una persona infectada o el contacto con superficies contaminadas. La limpieza y desinfección rigurosa de estas superficies es crucial para prevenir la propagación del hongo. Los equipos médicos, en particular los catéteres y los ventiladores, pueden convertirse en reservorios del hongo. Estos dispositivos invasivos proporcionan una vía directa para que el hongo entre en el cuerpo, lo que puede llevar a infecciones graves. Esto hace que los hospitales y los centros de atención a largo plazo sean particularmente vulnerables a los brotes. La alta densidad de pacientes y el uso frecuente de equipos médicos aumentan el riesgo de transmisión. Uno de los aspectos más alarmantes de la candida auris es su resistencia a los medicamentos antimicóticos. Esta resistencia significa que los tratamientos estándar pueden no ser efectivos, complicando aún más la gestión de las infecciones. Si bien algunas cepas siguen siendo susceptibles a los tratamientos existentes, otras han desarrollado resistencia a múltiples clases de fármacos. Esto requiere un enfoque más personalizado y cuidadoso en el tratamiento de las infecciones. Esta resistencia dificulta el tratamiento y destaca la urgente necesidad de nuevos agentes antifúngicos. La investigación continua es esencial para desarrollar medicamentos más efectivos y estrategias de tratamiento innovadoras. La aparición de candida auris resistente a los medicamentos subraya la importancia del uso responsable de antibióticos. No solo los antifúngicos, sino también los antibióticos deben ser utilizados con precaución para evitar la resistencia. El uso excesivo y el mal uso de antibióticos contribuyen al desarrollo de resistencia a los medicamentos en varios microorganismos. Este problema global requiere una respuesta coordinada y consciente. Al promover el uso juicioso de antibióticos, podemos ayudar a mitigar la propagación de organismos resistentes como la candida auris. La educación y la concienciación son claves para combatir esta amenaza emergente. Javier Acosta, una vida marcada por la tragedia. Javier Acosta, un aficionado incondicional del equipo de fútbol colombiano Millonarios, vivió una vida llena de pasión. Era un rostro familiar en el estadio El Campín, animando a su querido equipo con un entusiasmo inquebrantable. Sin embargo, la vida de Javier dio un giro trágico cuando contrajo candida auris. La terrible experiencia de Javier comenzó con lo que parecía una infección menor, pero su condición se deterioró rápidamente. Pronto fue diagnosticado con candidiasis invasiva, una condición potencialmente mortal en la que el hongo ingresa al torrente sanguíneo y se propaga por todo el cuerpo. A pesar de recibir tratamiento antimicótico, el cuerpo de Javier, debilitado por la agresiva infección, no respondió bien. La historia de Javier es un conmovedor recordatorio del impacto devastador que las enfermedades infecciosas pueden tener en las personas y sus familias. Lo que comenzó como una infección aparentemente inocua se convirtió rápidamente en un evento que le cambió la vida, destacando la naturaleza impredecible de la candida auris. Una decisión difícil, enfrentar lo inevitable. A medida que la condición de Javier empeoraba, se enfrentó a una decisión desgarradora. La infección había afectado gravemente su cuerpo. El otrora vibrante entusiasta del fútbol ahora estaba postrado en cama, su cuerpo devastado por el implacable hongo. Ante la perspectiva de un sufrimiento prolongado y con pocas esperanzas de recuperación, Javier tomó la difícil decisión de optar por la eutanasia. La decisión de Javier fue recibida con una mezcla de emociones. Su familia, aunque desconsolada, comprendió y respetó su elección. Se mantuvieron a su lado, ofreciéndole un amor y un apoyo inquebrantables durante sus últimos días. La historia de Javier subraya la importancia de la atención compasiva al final de la vida. También destaca las complejas cuestiones éticas y emocionales que rodean la eutanasia, particularmente en los casos de enfermedades terminales. La historia de Javier es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. También subraya la importancia de respetar la autonomía individual y brindar atención compasiva a quienes se enfrentan enfermedades terminales. Corazones azules unidos. Los hinchas de millonarios lloran a Javier. La noticia de la enfermedad y posterior fallecimiento de Javier, conmocionó a la comunidad de millonarios. El club y sus aficionados se unieron en torno a su compañero, ofreciendo mensajes de apoyo y organizando eventos para recaudar fondos para ayudar con los gastos médicos. Cuando Javier falleció, llegaron homenajes de todos los rincones de la comunidad de millonarios. Las banderas ondearon a media hasta en el estadio El Campín. Los aficionados guardaron un minuto de silencio antes del siguiente partido de millonarios. El equipo dedicó su próxima victoria a Javier, un testimonio del poderoso vínculo entre un equipo y sus seguidores. La historia de Javier trascendió los límites del campo de fútbol, tocando la vida de personas de todos los ámbitos de la vida. La historia de Javier es un poderoso recordatorio de que incluso en medio de la pasión por el deporte, la compasión y la empatía brillan, destaca el poder unificador de la comunidad en tiempos de adversidad. Lecciones de resiliencia, previniendo la propagación de la Candida auris. Este hongo resistente a múltiples fármacos ha sido identificado en varios países y representa una amenaza significativa para la salud pública. La historia de Javier Acosta es un trágico recordatorio de la amenaza que representa la Candida auris. Javier, un hombre de 45 años, fue ingresado en el hospital con una infección que rápidamente se complicó debido a la presencia de este hongo. También destaca la importancia de tomar medidas proactivas para prevenir su propagación. Los profesionales de la salud deben estar bien informados y capacitados para manejar estos casos de manera efectiva. Los hospitales y los centros de atención médica deben permanecer alerta en sus prácticas de control de infecciones. Esto no solo protege a los pacientes, sino también al personal médico y a las visitas. Esto incluye una higiene de manos rigurosa, que es una de las formas más efectivas de prevenir la propagación de infecciones. La limpieza y desinfección adecuadas de las superficies y los equipos son esenciales. Cada rincón del hospital debe ser tratado con el mayor cuidado para evitar la contaminación cruzada y la detección temprana y el aislamiento de los pacientes infectados. Esto ayuda a contener el hongo y a evitar que se propague a otros pacientes. La conciencia pública también es crucial en la lucha contra la candida.